¿Cómo están muchachos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan gente? Bien, ganas a toda la gente a la banda El Pez que veo que ya están en el chat comentando No, si hay mucha gente metida en el chat de parte de Quintana, también de Chris Che, quiero arrancar por una cosa porque el otro día hice un video hablando de las bajas que tenía Uruguay se me llenó de chilenos diciéndome, igual nos van a ganar si somos horribles si no tenemos nada, si igual nuestro técnico no sabe ni qué hacer vamos a ir y nos van a ganar igual yo no voy a creerlo, no sé si es así si se tienen tan poca confianza no sé cómo es la movida en Chile y cómo están para esta doble fecha pero yo lo noté con un ánimo yo dije, bueno Chile, va a estar más arriba lo noté con un ánimo pero por el piso no sé qué pasó escucha, al menos la selección actual mucha confianza no va y más que por los jugadores yo creo que es por los técnicos que han pasado en los últimos años o sea, yo creo que no en los últimos cuatro técnicos ni uno ha dado confianza y también lo que se muestra en los amistosos no da para ilusionarnos para nada a pesar que tenemos jugadores porle con nombre como que el conjunto de equipo no genera una tranquilidad por decirlo de alguna manera y en cuanto a porque tengo varias cosas como para preguntarles porque también creo que tanto los uruguayos como los chilenos capaz que no estamos tan al tanto o sea, sí estamos al tanto cada uno de su selección pero por ahí no estamos tan yo no sé cómo va a jugar Chile o qué bajas tiene Chile o cuál es hoy el mejor jugador de Chile porque por ejemplo uno siempre piensa en Vidal en Alexis Sánchez en Medel en los históricos de siempre pero capaz que hoy en día me dicen bueno, pasan a Uruguay te estarán enterados que Suárez y Cavani no van a estar convocados entonces, no sé yo capaz que visualizo el partido digo, está, no sé este titular yo qué sé Vidal será clave y capaz que Vidal para ustedes no es ni titular no sé cómo está en ese sentido eso pero primero ¿cómo ven el plantel? empezaba por pintar cómo ven el plantel de Chile para estas asignatorias y para el partido porque de afuera se ve como que se terminó la generación dorada y ahora hay que ver de dónde sacan jugadores se ve eso no sé capaz que hay algunos que nosotros no conocemos pero mi visión por lo menos es que una selección una nómina bien extraña hubo una nómina de 48 jugadores donde Vidal es que hará es Panamericano pero todavía no se sabe bien cuáles son esos jugadores que hará es Panamericano quién va a ser utilizado en fecha doble efectivamente a Benizo no se le tiene tanta fe de los primeros 7 o 8 partidos que jugó ha jugado uno amistoso no había ganado ninguno ganó recién hace poco o sea hace poco con Paraguay un par de partidos bien raros que se hicieron ahora último y la verdad es que las nóminas no se ven bien Guille el mejor jugador desde mi punto de vista Ben Brenedon que es uno que siempre rinde Alexi evidentemente pero Alexi quiere sin ritmo y respecto a Vidal Vidal no se si va a ser titular de hecho mucha gente no lo quiere dentro de la es que Vidal genera frío y calor no genera un término medio y la verdad es que a Vidal mucha gente no lo quiere dentro de la titularidad no anda bien en Brasil y probablemente su puesto lo pueda tomar Charles Alain que viene un poco más activo en el Inter de Porto Alegre pero ellos son como los más y Medel que también viene bien que no sabemos todavía si va a jugar de defensor o si va a jugar de pivote y también viene jugando en Brasil pero ellos son como los más activos Claudio Dorado está lesionado nos fue convocado no se si del gusto del técnico no se si va a seguir siendo convocado acá en el Inter de PES a quien probablemente se va a quedar con la titularidad en el Beret y la verdad es que hay un proceso que en realidad es una especie de proceso pero yo no se si avanza positivamente no hay tanta esperanza pero no pasó como está pasando en Uruguay que igual hay gente que no está muy conforme que digamos a los históricos se les haya cortado digamos tipo Vidal afuera Bravo afuera Medela afuera no están todos adentro están todos siguen siendo partes y van a seguir siendo parte de la selección hasta bueno hay mucho más para suplirlo bueno pero fíjate que en Uruguay hay mucho enojo por eso porque por ejemplo vos decís bueno está Godín se retiró Cáceres histórico hay para suplirlo pero vos ves la delantera y es Darwin tipo no hay muchos nueve en Uruguay entonces hay mucho enojo y también después les voy a comentar eso porque ustedes estuvieron a Bielsa y en este momento que hasta hace un ratito estaba la conferencia de prensa de Bielsa y les quiero preguntar algunas cosas sobre Bielsa porque acá en Uruguay hay mucho enojo y eso que no dirigió ningún partido oficial y acá en Uruguay ya están enojados con Bielsa así que después les quiero preguntar su experiencia con Bielsa con algunos temas pero entonces no pasó eso porque acá en Uruguay estamos muchos enojados por el tema de Suárez porque creemos que no hay digamos está Darwin pero después las opciones de Darwin no son o sea creemos que Suárez es la mejor opción o la segunda mejor opción después de Darwin de nueve y aún así no lo convocó o sea podía pasar eso con Chile pero Vidal no está para titular en Chile escucha al menos en temas selección hinchada yo creo que hay una división también entre nosotros como fanáticos de la selección hay muchas opiniones respecto a varios jugadores desde Bravo hasta Alex yo creo que cada jugador mucha gente lo quiere como que ya cumplió su ciclo y mucha gente quiere seguir teniendo esos jugadores por ejemplo el más polémico es Vidal efectivamente yo creo que a Vidal se le ha formado un cierto no odio obviamente no odio pero sí como una distancia por lo que comentan redes sociales por todo eso que genera pero para mí tampoco hay un jugador que lo moleste mucho de la travida por ejemplo a Medell tampoco hay otro central que lo que lo está apretando quizás para mí lo más el jugador que más puede como temblar su titularidad es justamente Claudio Bravo para mí la importancia es un asquerazo y en la selección siempre lo ha hecho con mucha personalidad pero por ejemplo Alexi tiene que ser titular sí o sí porque arriba junto con Ben él sigue siendo lo mejor Alexi Charlie Arangui viene siendo titular en el Inter de Porto Alegre está jugando 70 minutos todos los partidos entonces lamentablemente esos jugadores antiguos de la generación Doral siguen siendo lo mejor que tenemos no hay ningún poder ir por decir que aprete y pinte para un crack extraordinario claro si yo te pregunto el top 3 mejores jugadores de Chile me decís Ben Brereton y después ya entra Alexis y uno histórico para mí Alexis mejor Alexis mejor todavía igual que Ben Brereton pero claro como dice Quintana viene sin ritmo porque acaba de fichar por el Inter se demoró mucho no tuvo una pretemporada que eso es lo que también me tiene un poco con miedo que Alexis no tuvo pretemporada con ni un equipo una pretemporada personal me imagino con un gimnasio pero no en ni un equipo entonces tampoco sé cómo llegará a la selección va a llegar a la selección sin haber jugado con el Inter porque ya se supo que no está citado para este fin de semana entonces es una completa duda lo de Alexis pero aún así yo creo que es lo mejor que tenemos obvio es que viéndolo desde acá también capaz que nosotros conocemos a algunos jugadores nuevos que hayan surgido obviamente de Brereton sabemos porque lo viene haciendo hace bastante tiempo pero por ejemplo en el medio ustedes me dicen Vidal capaz que suplente más por lo extrafuturístico que por lo futbolístico tampoco sé que ahí medio como Cris que más o menos lo bancaba no sé si Quintana no pero o sea el medio de Chile cómo se arma hoy porque Pulgar estaba de suplente también en Brasil o sea cómo se arma el medio de Chile hoy como te digo yo y Quintana podemos tener opiniones muy distintas porque en Chile no hay como una opinión concreta este jugador tiene que estar sí o sí como te digo hay mucha mucha revuelta y distintas opiniones respecto a un once inicial en el medio en el medio campo a mi juicio tiene que estar Pulgar sí o sí dentro de lo mejor que tenemos como cinco como pivote como contención Vidal como te digo me da una sensación de sí no para mí tiene que estar Marcelino Núñez y Charle Arendt Marcelino Núñez le había ido bien en la eliminatoria pasada o sea no sigo como la actualidad de él pero en la eliminatoria pasada le había ido bien y bueno lamentablemente tampoco está jugando en el Norwich entonces no te du Quintana puede tener un medio campo completamente distinto vamos a hacer así vamos a hacer así cada uno para así también los uruguayos porque yo cuando cuando pienso en Chile la verdad hoy es un signo de pregunta no sé no sé si si tiene manguagra o si no o sea uno ve Vidal y dice sí bueno está Vidal pero no sé o sea ya hace tiempo que no es el Vidal que era antes este Bravo ya Kondo tiene 39 años Bravo entonces la verdad que no sé por eso si cada uno lo puede armar su formación rapidita de cómo pondría Chile para el partido contra Uruguay así más o menos también tenemos idea después yo le digo más o menos Uruguay y ustedes me dicen qué piensan pero así más o menos tenemos idea y pueden debatir entre ustedes tranquilamente cuál debería ir y cuál no la verdad no sé si discrepan en sus opiniones porque me dijo Chris sí porque parece que no hay ninguna digamos certeza desde Chile para mí yo sé que la mayoría de los chilenos piensa que el Alexi para mí el mejor de la historia de Chile es Vidal para mí no sé también algunos tienen Elías Figueroa quizás un poco más antiguo pero de los que yo he visto a mí el que más me ha gustado es Arturo Vidal y Alexi probablemente vaya enganchado no creo que vaya como delantero arriba Ben y Aravena Ben y Bruno Bartichotto que es un chico que se patañere hace poco viene de Católica y estuvo también en Palestino pero la verdad es que un incógnito aquí tampoco te puedo recitar de memoria cuál es la formación de Chile lo que sí está claro es el lateral izquierdo que va a ser Gabriel Suazo que está en el Toulouse en la derecha puede ser Guillermo Soto que está en Argentina también pero no hay certeza o Delgado también puede ser Juan Delgado le gusta mucho a Berisso pero Delgado la verdad es que yo no sé qué le di bueno pero sí lo que son certeros en posición son Gabriel Suazo por la izquierda Alexis ya sea de 10 de enganchado como queráis llamarle y Marcelino creo que son los tres fijos del resto la verdad es que yo no sé lo que va a pasar y por eso a lo mejor muchos chilenos partiendo por tu comentario que decía Guille en tu video no tienen esperanza porque acá es un desorden completo Guille a nivel dirigencial a nivel selección a nivel equipo disculpa que me salga un poco del tema acabamos de presenciar un clásico el más importante del fútbol chileno por cierto hace un par de horas un desastre con una cancha horrible entonces acá yo al menos estoy muy disconforte con todo y imagino que mucho hincha también grafica eso en tus redes sociales cuando al final se fue un patagonio ¿cuánto salió el clásico? uno a uno estoy calentísimo ¿por qué estás tan enojado? me salió con los coros ¿no? no si querés lo hablamos después pero siento que fue un partido horriblemente jugado y una cancha desastrosa si teniste tiempo para verlo no horrible horrible ¿liga uruguaya o liga chilena? ¿cuál es peor? o sea no es cuál es mejor es cuál es peor ¿liga uruguaya o liga chilena? la liga uruguaya yo no sé qué tan buena sea porque acá es horrible la sobrevalora peñarol hace cuánto que no que no destaca el nacional quizás por ahí pero pero no el peñarol de los 90 la liga uruguaya la liga uruguaya saca buenos jugadores pero de ahí a ser buena la liga uruguaya está lejos pero a la chilena tampoco o sea es como que ninguna de las dos compite del todo acá no tenemos equipos que pasen a octavos de final de copa libertadores entonces ya eso le quiere decir mucho sí bueno nosotros algunos pero sí tampoco es que siempre pasa pero ¿y Chris por tu lado tipo la la formación? pucha yo discrebo en el sentido de que Marcelino tampoco es fijo yo creo que perfectamente no puede estar suazo por izquierda vos sos más de Vidal vos sos más de Vidal no 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 ni siquiera no para ninguno yo soy más de Marcelino pero ninguno de los dos por el ministro ninguno de los dos pone por un joven por decirlo y va a tirar a Vidal pero bueno yo voy con corté al arco que después de Bravo el antero que más seguridad le ha dado jugando con la selección siendo que esta área Arias arquero titular de Racing que lo ha hecho bien en Racing pero la selección siempre le ha pesado la camiseta por izquierda a suazo los centrales Maripan pese que hizo una mala eliminatoria pasada con muchos errores que nos condicionaron muchas veces acompañado de Medel como central que yo creo que es donde más como se siente por derecha Soto que lo venía haciendo muy bien en Huracán era de los más destacados del equipo de contención Eric Pulgar que también ha tenido buenos partidos con el Flamengo pero también a veces es suplente entonces no sé un poco más arriba yo voy con Marcelino pero como te digo para mí no es indiscutido Charle Arangui tiene que estar Charle está haciendo bien porque cualquier favor que tenga ritmo en la guía brasileña y lo esté haciendo bien tiene que estar sobre todo en la selección chilena también como de 10 con un gancho Alexis Sánchez y arriba yo pongo a Aravena y a Ben pero eso sería yo creo que lo único fijo como ahora Alexis con Suasco y Medell en el once y Ben Ben con Alexander Aravena Río y Alexis de 10 ah ok 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 bien y lo que me sorprendió es Medell yo sinceramente no lo sigo pero o sea de que sea así tan titular el capitán del equipo y eso que llegó hace tres meses si yo hace poco la semana pasada fue el mejor fue el mejor jugador de la fecha en el Brasil Eirado así que está en buen nivel siendo que obviamente tiene alfada pero no hay nadie que lo aprende como te digo entonces para ninguno de los dos Vidal es titular para mí no para ninguno vos me estás sorprendido de eso imagínate Chile va 0 a 0 1 a 1 minuto 70 y necesidad y pierna en el mediocard ¿qué piensan de Darwin? a mí me gustan un podcast ah bien los banqueros porque hay muchas críticas a Darwin yo dije a ver qué piensan de Darwin porque con Darwin piensan o es un nuevo jugador o es un perro no hay punto medio con Darwin entonces a mí me gusta que son por calladito le dais 20 minutos y llega una cita y responde yo creo que ese jugador se necesita en Chile como que en Chile el jugador Paquiavinda tiene que jugar tres partidos para que le sientan un gol lo que me gusta de Darwin es que en el Liverpool no es titular indiscutido pero en 15 minutos te hace dos goles o no hace goles pero sigue protagonista en el ataque entonces eso me gusta en el siglo XXI Chile ha sido mejor que Uruguay o Uruguay mejor que Chile siglo XXI si buena pregunta yo tengo dudas la única duda que tengo bueno Uruguay campeón de América 2011 Chile dos copas de América pero la semifinal 2010 creo que igual Chile no tiene eso tiene octavos yo al menos jugaría un poco por Chile es debatible es debatible los dos los dos por ejemplo yo me la jugo por Chile también claro Uruguay tuvo un buen 2010 2011 pero Chile tuvo esas dos copas de América después tuvo una buena copa de confederaciones claro no clasificó esos otros dos mundiales pero yo creo que con Chile con menos pudo ser más bueno pero eso no tiene nada que ver porque entonces con eso es debatible es debatible si viene un uruguayo y dice no Uruguay es más que Chile categóricamente creo que tampoco está en razón digamos es bastante debatible Uruguay tuvo dos años buenos igual que Chile entonces claro el tema del mundial puede pesar un poquito a favor de Uruguay pero Chile tiene dos títulos a mí a mí cuando cuando enseguida me dijeron esto yo dije y pasa que claro lo primero que pensé fue Chile ganó dos copas en este siglo Uruguay solo hubo una está bien pero después entonces yo dije y podría ser y después me puse a pensarlo y para mí Uruguay sin duda ha sido más que Chile en este siglo Chile Chile Mundial 2002 fue Chile no 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 fue no fue en el 2006 tampoco ¿Mundial 2006? no ¿Mundial 2010? sí y después ¿Mundial 2018? ¿No fue? no ¿Mundial 2022? no fue o sea de seis mundiales no fueron a cuatro sí no pero tienes que tienes que ver también cuáles son la naturaleza de cada selección pero es mucho Uruguay fue a cinco Uruguay fue a cinco Mundiales y Chile a dos no totalmente si el Mundial de 2010 de Uruguay es muy bueno pero al final los títulos sin contar eso esa tengo guardada porque después hay que ver qué vale más claro sí la Copa América o una semifinal mundial yo pensé que estaban hablando del 2010 hasta el 2020 no no el siglo yo dije el siglo Uruguay clasificó más mundiales que nosotros más del doble pero quizás nuestra selección compitió más en su pick no no estoy de acuerdo no estoy para nada de acuerdo Uruguay en su en su prime del siglo XXI no solamente que ganó la Copa América sino que se metió entre los cuatro mejores del mundo Chile en 2014 no se metió entre los cuatro mejores del mundo de hecho se quedó en octavo de final hay que ver esa conversión que es más importante si ganaron una Copa América o llegaron a semifinales de un mundial que igual es complejo es debatible pero siento que en Chile igual al final tú en tu camiseta tienes cuatro estrellas justamente indistintos de la polémica que puede haber porque los títulos pesan mucho Chile tuvo dos títulos o sea no creo que se vayan a abordar una estrella por llegar a semifinales del 2010 ya sería abusar mucho no, no, no pará nos agregamos por la Copa que ganamos claro clasificaste cinco mundiales cinco estrellas no no, no, no bueno tenemos el mismo campeonato del mundo que tenemos el doble campeonato del mundo que la que ustedes clasificaron en este siglo sí, está bien pero cuatro mundiales ustedes clasificaron a dos mundiales en este siglo bueno, bueno las primeras de hace cien años atrás bien igual y la de ustedes ah, no, perdón pero bien pero bien a ver la de ustedes ah, no, ustedes no tienen perdón, perdón perdón, perdón quise ver ahí no, hay registro hay registro de televisión algo, no hay, hay, hay hay videos todo hay videos hay videos todo y de Chile ah, no, perdón perdón no, no, Chile tiene una selección que hace poquito salió a la luz o sea, comparar Uruguay con Chile me vale ese bien descabellado no, no, sí, sí es descabellado porque Uruguay tiene más mundiales que Chile Copas Américas entonces es descabellado pero bueno pero qué tiene que ver no, no no, pero aparte otra cosa aparte otra cosa Chile dijo que se le juntaron dos Copas Américas seguidas si Uruguay si había habido una Copa América en 2010 y otra en 2011 Uruguay ganaba dos bueno, si las Copas Américas que ganaron con ustedes también eran cada dos años muchas veces entonces no sé sí, no, no, no pero bueno de que en el siglo tuvieron esa suerte porque la de Uruguay o sea, en el Prime de Chile se le juntaron dos Copas Américas una tras la otra y en el Prime de Uruguay no, no pasó eso pero bueno totalmente totalmente en desacuerdo con Guille primero, el Prime de Uruguay fue hace 100 años atrás eso es lo primero no, no hablo de este siglo hablo de este siglo hablo de este siglo estamos hablando del Prime de este siglo nada, el Prime de Chile el Prime de Chile gana una Copa América y el Prime de Uruguay gana una Copa Mundial no, eso no se compara hay un tema súper importante y acá voy a terminar un poco la Copa América 2015 2016 se crea para que la gane Messi de hecho yo creo que estaba todo dado para que en las semifinales se encontraran Estados Unidos México Argentina Brasil Chile no aparecía en las cómicas Chile aprovechó de aguardar la fiesta a México de aguardar la fiesta a Argentina de aguardar la fiesta a Messi y aprovechó entonces estaba todo dado para que fuera Messi el campeón en Guille y Argentina así, ¿de qué estamos con vos? bueno, pero no, pero si consideramos eso Uruguay elimina a Messi en la Copa América que organiza justamente Argentina Messi tenía todo para el Messi era el Messi Prime jugando de local en Argentina y Uruguay lo eliminó y salió campeón en Argentina o sea si consideramos eso también este yo creo que lo único que supera Chile a Uruguay en este siglo es en ganar una Copa América más y ya está este y después en todo es superior es más del doble de clasificaciones a Mundial y después hay un tema hay un tema que yo lo tengo acá no sé si lo tenía que en el no quiero tirar esta porque me hace ¿sabes a quién me hace acordar? me hace acordar a nuestro amigo Mike Máquina del Mal pero pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? lo puedo tirar este argumento porque Chile y Uruguay compiten en la misma confederación entonces los puntos que sumamos para esta tabla salen del mismo lugar no así como pasa con 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 México en el ranking FIFA Chile estuvo solamente de 22 años no cuantos 2003 porque no hemos competido prácticamente 2003 de 22 años creo que estuvo solamente 4 años por encima de Uruguay en el ranking FIFA Uruguay estuvo en los otros 18 por encima y lo podemos repasar o incluso creo que eran 3 este 2001 Uruguay puesto 22 Chile 39 2002 Uruguay puesto 28 Chile 84 2003 Uruguay puesto 21 Chile 80 2004 Uruguay 16 Chile 74 y así esa dinámica se mantuvo se mantuvo se mantuvo en el 2010 ni hablar ahí Chile se acercó un poco más pero pero Uruguay seguía seguía por encima hasta el 2015 bueno porque también el Chile de 2000 a 2010 fue horrible horrible el mejor Chile no tenía ni un jugador desequilibrante o sea Zamorano Salas pero todo delantero no podía encargar todo un equipo claro bueno está pero si yo pregunté por el siglo los jugadores renunciaban a la selección Guille no querían pedir igual eso un tiempo pasó en Uruguay también en esa época pero yo ni me acuerdo porque era al principio el tipo 2002 por ahí creo que eso pasaba pero bueno está yo consideré todo el siglo pero fue la selección chilena nefasto o sea Chile empieza a repuntar cuando la toma de Bielsa y de 2010 para adelante claro se pierde con Venezuela por primera vez en la historia en Chile el primer triunfo de Venezuela en la historia de las clasificatorias si mal no recuerdo a ese nivel con todo el respeto a Venezuela Venezuela no es lo que hoy día que tiene un Soteldo que tenía un Romulo Otero un Arango atrás Rondón no tenía de eso claro las máximas figuras de Venezuela muchas jugaban acá en Chile había un delantero Dionis Guerra que jugaba en Deportes Concepción que jugaba en eso entonces mira así y perdieron ponte tú Chile fue desastroso cuando perdió en 2011 contra Venezuela de hecho en esa Copa América Chile yo creo que daba mucho más en ese campeonato pero se quedó fuera de haber por Venezuela era una selección muy poco capacitada con muy poca experiencia no no había eliminado Brasilia que tiene que dar Uruguay como el más fuerte pues Chile y el otro era Chile no no está claro que a ver no lo voy a decir yo pero que no quería preguntar qué piensan sobre la gente que dice que Chile fue solamente que nació en 2014 y se murió en 2016 qué piensan sobre esa gente nació en 2010 no no pregunten lo que pasa es que es gracioso pero de hecho por ahí por eso estoy un poco en desacuerdo en comparar a Uruguay con Chile no 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 pero igual no lo hice no lo dije no lo dije por eso no lo dije por eso quería retomar la conversación anterior porque Chile siempre ha sido una selección que acá dirigencialmente desastrosa no ha tenido quizás tantos talentos Chile siempre ha estado peleando no sé el quinto puesto con suerte y claro Chile tuvo una muy buena generación pero pero claro 2010-2009 es cuando Chile empieza a prosperar hasta 2017 Copa Confederaciones entonces fue más de dos años evidentemente entonces ahí queda tarea para poder hacer algo parecido pero Chile nunca había tenido algo parecido para nosotros es súper gratificante lo que pasó pero por eso digo Chile obviamente no me voy a poner a discutir con algo que es una obviedad históricamente Uruguay ha sido mucho más que Chile por eso lo reducimos este siglo yo creo que tiene que salir desde la unidad Chile su año autorado fue 2010 hasta 2017 Ponte y eso eso ha sido lo más lindo que nos han dado como selección y ojo que Quintana quizás no pero yo me crié con una selección chilena o sea peleándole mano a mano a Argentina ganándole a Argentina dos finales yo era chico para el 2015 o el 2016 peleándole qué sé yo jugando un amistoso con Alemania y peleamos igual igual le ganamos un amistoso a Inglaterra si me quisiera yo y fueron claro te mal acostumbraste te mal acostumbraste yo me crié con una selección chilena absolutamente perdedora que no clasifica y que venía de ser castigada después del cagazo del cóndor roja a finales de los 80 que no podía clasificar en los mundiales una selección que jugaba con Brasil y esperaba no comerse 5 una selección que jugaba contra Argentina y esperaba no comerse 2 o 3 que con Uruguay ni decir ojalá que en Chile de poder sacar un empate muchas veces el máximo amistoso que sacaba Chile acá era probablemente y con todo respeto contra no sé una selección hondureña México jugamos mucho con Perú pero no habían amistosos con Alemania con España entonces claro por eso que a mí me emocionó mucho la Copa América 2015 porque me criaron una selección muy perdedora entonces claro justamente es un tema que yo agradezco harto y sí 2009 diría yo por las clasificatorias 2010 Chile es muy buen mundial creo yo 2011 una muy buena Copa América que faltó experiencia como decía Cristian y 2017 que termina la Copa de Confederaciones al final o sea Chile eliminó a Cristiano Ronaldo no lo dejó tirar el último final siquiera yo ahí admito que por ejemplo yo en los mundiales a no ser que sea Brasil o Argentina o en Copa Confederaciones yo por ejemplo estaba hinchando por Chile yo quería que Chile gane la Copa Confederaciones yo creo que si vos sos sudamericano a no ser que lo entiendo si vos por ejemplo si yo le discuto al argentino quién es más grande obviamente no voy a querer que Argentina gane el mundial porque es un tema lógico más ahora ahora quedaron a uno si el próximo mundial no voy a querer que lo ganen porque nos van a matar pero bueno a uno nos van a matar bien me gusta esa esa estilo y ahora Argentina quedó a un mundial de Uruguay es un tema que he sabido pero no 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 Argentina quedó a uno de alcanzarnos ah muy bien claro por eso por eso me daba igual por eso me daba igual pero bueno ahora el próximo voy a querer que no lo gane porque si no nos alcanza no pero esa esa Copa Confederaciones yo quería que la gane aparte los tres penales de Bravo consecutivos en la semifinal fue en la semi ¿no? contra Portugal contra Portugal sí divino 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 me quedó colgado el tema entonces de yo obviamente no quería hacer la comparación histórica porque está obviamente no hay para discutir en ese sentido pero si vi a muchos chilenos que me decían que en este siglo Chile era más que Uruguay por las dos Copas América que había conseguido y demás y por el prime que tuvo lo podemos discutir en cuanto a los jugadores todavía y creo que creo que saca una ventaja Uruguay pero se podría estar lo tanto parejo con la generación dorada que tuvo que tuvo Chile con Vidal con Aranguiz con Alex y todo eso ¿no hay tanta diferencia como si mirás por el siglo pasado? eso Uruguay no saca tanta diferencia ahora incluso es debatible no saca diferencia pero para mí no tan tan como antes pero para mí sin dudas Uruguay ha sido mejor que Chile en este siglo mirá te arrojo los datos te tiro los datos no la del ranking FIFA Chile estuvo solamente tres a ver quiero checar si no son cuatro a ver no Chile solamente estuvo miento cuatro 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 de 22 años en este siglo sin contar los mil 23 Chile solamente estuvo un cuatro por encima del ranking FIFA Uruguay en 18 estuvo por encima y el mayor pico que tuvo Chile que eso es una linda discusión ¿cuál fue? ¿el tercer lugar o no? yo ¿el tercero? el tercero el tercero el tercero el tercero el tercero el tercero si miramos mundiales por supuesto no, 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 no en el ranking en este siglo en este siglo ranking FIFA tercero tercero ¿quién fue tercero? exacto Uruguay segundo llegó a ser eso es otro dato y partido yo no vine con libreta aquí con datos no, no, no me puse a ver acá me puse a ver porque porque me había molestado que oye yo pensé que esto era un poco del partido por eso lo vine si no quieres no, no, no porque me molestó me molestó eso de que sin dudas era Uruguay entonces me puse a ver ese dato mejor ni busco el historial porque si busco el historial si busco si era un debate venía preparado no, no surgió ahí surgió ahí surgió ahí surgió 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 no, una vez yo le había dicho a Quintana sobre ese debate pero no, no surgió surgió yo admito que parejo para mí es parejo porque Chile ganó de hecho si vas a la petrina Chile ganó más que es muchas cosas que defendemos por lo general los uruguayos que es el tema de los títulos en títulos sí pero creo que es debatible o sea se pone en el mar un debate bueno pero tampoco sería categórico Chile así como por lejos más que Uruguay no lo creo se puede se puede debatir pero vas a llegar a la conclusión que Uruguay ha sido más en este ciclo pero bueno no lo hagas no lo hagas no lo hagas